hola que tal yo soy jenny de carmine este bueno este motivo de este vídeo es para también enseñarles que estamos jugando arc lo que está viendo en pantalla es todo lo que hicimos de farmeo antes de tener nuestra casa se los pongo así resumido porque pues no se me hace lógico no se me hace creíble de cierto modo que ustedes estén viendo como nosotros pues vamos farmeando vamos aumentando nuestra casa vamos haciendo todo todo ese tipo de cosas o sea vamos así transformando nuestra casa de paja a piedra directamente pero nos aventamos bastantes 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 este vídeos son alrededor de siete vídeos si son como siete vídeos más o menos seis el punto es que bueno aquí está resumido todo lo que estuvimos haciendo y pues es para explicarles que hacemos en el server y cuál es nuestra idea y todo eso pues es que en el que el server que estamos es el server en el que iniciamos en algún momento estuvimos ahí nos radiaron unos algunos personajes cuando no sabemos lo que era la planta x no 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 de verdad no tenemos un día de lo que era arc estábamos mal 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 éramos todos unos novatos en puntos que nos llegaron a radiar nosotros creíamos que las casas de metal eran radiables por un compañero que nos comentaba eso y pues no resulta que no todos que nos radiaron nos aguitamos nos hicimos cambiar como que de zona después dijimos nada nada si podemos de que volver a construir que no sé qué era una casita de tres por tres no les miento nosotros sentíamos que guau estábamos formando metal yo hacer un cimiento de metal para mera todo el día o sea estamos hablando de que nosotros lo jugamos desde que no había nada de por dos desde que no había nada siempre lo hemos jugado en server oficiales incluso el tercer en el que nos está viendo que el que estoy ahí creo también don tricke o ya pasó lo de que también tricke algo así es un server oficial entonces este estamos en un en un server oficial y pues no sé nos agrada nos agrada es el punto es que después de que nos rodean y todo volvemos a construir nos vuelven a rodear nosotros nos quedamos así como dinamanchis que que tranza con eso te rodean a cada rato en el mismo server nos rodean muchas veces muchísimas veces porque pues nosotros no sabíamos que te podías ir a otro tipo de server no sé si tú tú querías poder viajar a otro lado y de hecho no tanto porque no supiéramos sino que igual el mismo compañero que nos recomendó arca nos decía no es que no te puedes transferir todavía que hay un error con la nube que porque yo intenté pasar mi personaje local aquí no estuvo diciendo un montón de cosas entonces que no sabíamos le queríamos algo y no nos lo decía no es mala intención si no lo decían muy buena onda pero pues resulta que al final resultó que pues sí definitivamente definitivamente si se puede te puedes transferir este a distintos mapas de hacer escorchete ya sea ahorita ya hay escorchete pero se puede transferir antes de esos mapas decían que si estaba mal la subida y la bajada pero que si se podía si existía la posibilidad pues entonces éste para esto bueno para todo esto que les digo hicimos una casa ya estamos bien y habían unos nosotros no sabemos ni que existía gente alfa no teníamos ni idea ni idea de lo que era una persona una una alfa o sea que que decían cuando hasta los alfa y pues el servidor lleno de gringos a pesar de que era n lleno de gringos de que los gringos se entran a donde quieren el punto es que estaba lleno de de gringos y todo y eran niños nosotros de hecho creo que no recuerdo si no todavía no eran alfa cuando conocimos a estos morros porque tuvimos en lo que fue el mapa teislan tuvimos 3 3 3 casas en la heart 1 tuvimos todas las casas estuvieron en la heart 1 nada más nos movíamos como que de una esquina a otra y así o sea muy pegaditas conocimos unos morros que les decimos los ratix que son actualmente los que están en el server que estamos nosotros y pues bueno al conocerlos ellos llegaron nos intentaron raidear no pudieron yo tenía un ejército de dodos era alrededor de 30 o 25 dodos y estaban adentro de nuestra casita que era como de 5 por 7 7 de largo y 5 de ancho y ya pues toda de metal no entonces nosotros estábamos bueno pues súper impresionados que tenemos un montón de metal que estábamos bien cabrones según nosotros pues éramos igual irradiables no conocíamos las bazookas nosotros estábamos planeando bueno entonces que yo me fui a la escuela si no estoy mal creo nos salió temprano tuvo tuvimos esa suerte de que salió temprano y llegó me mandó mensajes sabes que bueno se están atacando porque no sabemos tampoco lo que era un raideo nosotros estamos están atacando entonces ya éste en el momento que no que me dice eso yo igual vengo llegando casi a mi casa subí me conecté de volada ni siquiera me cambié el uniforme y éste lo trate de ayudar pero no 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 se pudo estuvo bueno es más bien si se pudo porque los dodos detuvieron o yo he checado mi feed no les puedo enseñar la feed ya porque creo que en ese tiempo ni siquiera existía feed no sé si existía feed pero no te te sacaba que mataban pero no que rompías o sea que rompe a tus estructuras entonces el punto es que los dodos estuvieron matándolos un buen rato hasta que de repente estuvimos este matándolos nosotros no teníamos animales ellos tenían argentavis muchísimos argentavis nosotros intentamos matar lo más que pudimos con lo que pudimos y como pudimos el punto es que de cierto modo ganamos el primer round y ellos se fueron nosotros habíamos visto su balsa que tenía planta x y nos preguntamos qué chingados era eso digamos no pues es que qué es eso qué es eso qué es eso no teníamos ni idea de lo que era la la planta x y pues el punto es que los quisimos ir a intentar los quisimos ir a intentar este creo que otra vez nos atacaron sí 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 porque quisimos juntar para una para una bazooka entonces nosotros no sabíamos de la existencia del polímero orgánico la existencia de todo ese tipo de cosas la teníamos 100% ignorada entonces ellos subieron a la montaña de la heart uno por este por por obsidiana trataron bueno ya tenemos el cemento entonces volvieron a llegar ellos no que vamos al líder al que era nivel más alto creo en ese entonces era 50 y tantos del punto es que no le a él no le alcanzaba todavía para liberar la bazooka y yo la acababa de liberar él era como tres niveles menos que yo y yo ya tenía el nivel necesario para la bazooka y como 55 más entonces el punto es que lo tuvimos dos nosotros no los no sabíamos irán chavos irán quedan no entonces les pusimos los ratix que son éste los que escriben con signos de groserías porque cuando no que vamos al líder gringo éste empezó a chillar y a decir que por favor por favor lo mataran por favor por favor lo mataran entonces nosotros nos quedamos así como de y lo seguimos durmiendo era nuestra primera mascota no sabíamos cómo teníamos que dormirlo o que teníamos que éste que teníamos que hacer no sabemos que éste le tenía que dar agua le tenías que dar carne le tener dos de todo lo tienes que mantener la vida así hasta arriba para que no se te muera porque en un descuidito se te muere y falso entonces el punto es que se no estuvo diciendo que yo me pudiese y lloran después nos empezó a insultar en inglés eso porque pues cualquiera conoce dos tres groserías en inglés y pues escuchó como el chiquirratix o el chiquimorro nos estuvo así diciendo un montón de cosas y de repente como que se muere entonces nosotros dijimos no manches nuestro peor fue dejarlo que se muriera y que no tuviera tiempo de reaparecer entonces por lo que estuve pensando fue distracción distracción todo eso de que maten me maten me maten me entonces el punto es que ellos salen nada más eran si no estoy mal tres tres personas las que nos estaban trolleando porque agarramos al líder y quedaban dos que estaban con sus argentavis bien locos sobre la casa la casa bueno del tamaño que les dije estaba rodeada por cuatro colosales una por cada lado una enfrente a un lado una atrás y otra en ahora sí que en el otro lado derecha izquierda enfrente atrás entonces ya para esto estos güeyes vuelven a seguir continuando bueno en cuanto se muere ellos salen a recolectar yo me acuerdo que tiene una armadura de piel de color creo que era color azul o morado no recuerdo entonces cronos me la me la quita pero para esto cronos me deja su armadura de metal y me dice sabes que agarra la armadura de metal que quita esos güeyes y le digo yo sí 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 va va entonces me la pongo salgo por una escotilla y dicen esos güeyes no manches no hay puerta antes de que yo saliera más bien pasó eso suben y escucho como dice un compañero que se llama dominic le dice cálmate flash y le dice flash si estoy atrás de ti y era otro carnal de bueno no nosotros sino uno de los de los rastix que les digo entonces en eso ya eran alrededor de seis siete ya eran muchísimos más y sacaron la bazooka de la nada nos tiraron este bazookas a la casa a mí se me ocurrió abrir una escotilla me asomé pero yo todavía veía la puerta entonces de repente que se me quitó el bujo desapareció lo de que ya no ya se había acabado la puerta ya que ya se había terminado este me entró el bazookas o de lleno y al entrarme el bazookas o de lleno a mí morí y dejé la escotilla abierta se metieron nos quitaron todo y pues bueno fue otro raideo más y entonces desde eso estábamos en guerra con ellos con una persona que pues igual se llamaba luna river era su protegido de ellos bueno para esto todo esto pasó un rato nuestro amigo luisga dejó de jugar con nosotros se fue con otra tribu que estaba cuando salió scorcheher nos quisimos ir para allá estábamos nosotros en el mismo servidor que les decimos ahorita y él nos dijo nada vénganse a mi server que sea que no sé que pues es que nos vamos a su server que era de los black dragons que lo se llamaban estos estas personas y este pues nos ofrecieron así como más bien luisga nos dijo no yo los protejo que no sé que el wey ya nos este siempre nos ha ayudado le preguntamos oye luisga sabes esto y ya nos dice que si todo el business entonces esa vez nos dijo saben crear dragones y pues le dijimos no está muy difícil me dijo nada tan corto wey ya me enseñó a sacar la leche de dragón me enseñó a no infinito de cosas el punto es que ya teníamos alrededor de 15 dragones o incluso más porque yo me dediqué a criar a pesar de que estaba haciendo mi servicio social me dedicaba a criar dragones con ganas no salíamos de bueno yo no salía casi de arco salió llegaba a jugar que se va a arca todo arca entonces ya tenemos demasiadas cosas y resulta que esta tribu la llegan a rodear entonces nosotros como aleados de esta tribu de cierto modo no podemos traicionarlos y decir a bótate porque obviamente ellos como tribu van a decir sabes que mira esta tribu no defendió se estés en caso de que ganaran ganábamos ganar o perdieran ganábamos nosotros porque al final ellos este iban a decir sabes que cuando pierden se tiene que hablar con las alfas sabes que ya me diste en la torre wey nada más te digo que tengas cuidado con esta esta y esta tribu que la neta nos no nos apoyaron entonces ahí tú sabes si te los quieres quedar en tu server y esta y esta y esta y esta nos fueron nos fueron seguidores no nos traicionaron entonces tú sabes si te lo quedas desde el punto es que ya tenemos muchos dragones ya los raidean de repente nosotros por ayudarnos para nosotros que nos van a acabar nosotros decimos sabes que wey antes de que nos maten más dragones porque para esto nuestro compañero luisga estuvo agarrando dragones el crack y mató si si se llevó se llevó varios no le dijimos nada la neta porque nos ayudó mucho se llevó como 55 se cargó como cinco dragones de nosotros y les digo 15 de los que pues ahí estaban estaban bien porque vean otros par de que nada más eran de peso entonces que nos acaban quitamos todo de la casa nos aguitamos así bien pero bonito 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 no no tonterías entonces ya aguitado ya todo subimos toda la nube nos queremos pasar al server este en el que estamos ahorita pero resulta pasa que por el mismo agüite ya decidimos no decidimos mejor ya como les decía por decidió por lo que quieran decidimos ya no descargar nada porque si no nos molestó mucho tenemos dragones bastante fuertes todos eran nivel 180 de claro de huevo más los cariños todos les intentamos dar el máximo de cariño o sea cada rato estaba yendo por leche no o sea de verdad estuvo muy chido ahí y pues de repente ya que cae les digo que hay todo el rey debe todo nosotros por decir decimos sabes que ya no vamos a jugar no nada y como sólo dura 24 horas el punto es que al final nos arrepentimos dijimos no manches o sea perdimos muchísimas torretas perdimos un montón de cosas infinidad de cosas una una forja industrial y todo entonces estábamos como que con ganas de jugar arco y de no jugar de jugar de no jugar para esto nos volvemos a meter a con los dragones que más bien al otro día de los animales y todo yo dije a nada yo sí los voy a descargar estábamos en un servidor no me acuerdo en cuál nos metimos un servidor al azar a ver si era pacífico si era dependiendo lo que fuera y éste ya nos metimos empezamos ahí como que medio ver y pues también falleció porque se pusieron se pusieron locos de que teníamos dragones fueron y nos radiaron para esto yo tengo un dragón que le puse río era mi dragón de trueno que pegaba como 800 no como 600 recuerdo cuando es que ese dragón estaba mataba mucho golpeaba mucho en un dragón de verdad excelente entonces les repito para todo esto que estuvimos haciendo y bla 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 este pues resultó ahora sí que resultó mal no nos resultó rentable salimos perdiendo en lugar de que hubiésemos ganado algo y ya fue como al perder todo y así decidimos volver a empezar en el servidor donde empezamos estamos en el que estuvimos en un principio y pues es ese entonces estamos igual viendo si podemos vencer a los ratix y pues digamos que esa es nuestra historia de ahorita de hasta dónde vamos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y pues ahí